En estado crítico se encuentran 12 de los 5 heridos que dejó un conductor que luego de arrollarlos huyó del sitio en zona rural de Girón en Santander. Familiares de las víctimas aseguran que no se trató de un accidente de tránsito sino de un intento de homicidio. Este controversial video que muestra como el conductor de esta camioneta de alta gama arrolló sin consideración a 5 jóvenes que caminaban por esta vía de la vereda Río Frío. Después de que minutos antes compartían con él en una fiesta, sigue causando repudio entre la comunidad. Se encontraban celebrando un cumpleaños de un amigo, dicen que el chico llegó a compartir ahí con ellos, no son conocidos de nuestros hijos y que estaba muy tomado, es lo que manifiestan. Según el testimonio de la madre de dos de los lesionados, el responsable y las víctimas, discutieron en el lugar de la celebración y luego se marcharon. Como se ve en el video, como está totalmente demostrado, él no fue que los asientos los arrolló y los dejó tirados como si no fueran nadie. Las autoridades rastrearon por cámaras de seguridad hacia dónde huyó el responsable en el vehículo. El vehículo había tomado rumbo hacia Florida Blanca. Logramos ubicar el acceso del vehículo a un parqueadero en el barrio Ciudad Valencia, hasta donde llegamos con la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito realiza la inmovilización del vehículo que no contaba con SOAS vigente en ese momento. Aún no se conoce el paradero del señalado como responsable. Que cumpla hoy como ciudadano a las leyes, cometió un error, que lo acepte y que le acepte a las familias, que le dice un daño a unos jóvenes que van a tener seguramente unas secuelas en su futuro. Los otros tres chicos están graves y que se pongan la mano en el corazón, que se den cuenta qué hizo. Los heridos son atendidos en el Hospital Universitario de Santander, dos de ellos en estado crítico y tres más que sufren problemas psicológicos por el episodio.